¡Bum, bum, bien, me exhortai! ¡Don't fuck with me! Bueno, esto que está por acá son unas nuevas llantas. Banda, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les voy a presentar mi moto en la que me muevo a todos lados. Muchos de ustedes me han estado preguntando por ella, entonces creo que este video es el momento ideal para hablar de eso. Y claro, para seguirla sacando en otros videos, así que chequenlo. Y bueno, antes de comenzar con el video los quiero invitar a que revienten el botón de likes porque voy a sortear este manubrio en mi cuenta de Instagram. Así que aquí se las voy a dejar. Síganme en Instagram y ahí les voy a decir cómo se pueden ganar este manubrio. Recuerden que si quieren que tengamos más regalos en el canal Solo tienen que dar like a todos los videos Y comentar abajo También les quiero mandar saludos a Morusa23 Que es uno de los que patrocinan el canal Recuerden que si le pican al botón de unirse Y patrocinan el canal Van a recibir saludos al inicio de todos los videos Me olvidé que tiene candado Bueno ya les había comentado la idea de hacer algunos motoblogs Solamente que aún no consigo el micrófono para el casco Ya que de otra manera el audio va a quedar bastante mal Por el ruido del motor Y por el aire obviamente Pero bueno banda llegamos al skatepark Todo bien Espero que no le estorbe a nadie ahí cuando salten Vamos a empezar ahorita el comercial aquí con Bambi Iván Bautista Rider de MTB muy verga Si me han visto a mi darle a MTB Como en mis videos Y dicen que están chidos Este wey imagínenselo pero por 10 Super pro este perro Ahorita lo van a ver Pues vamos a grabar aquí el comercial en el Dirt Va a estar chido Ahorita van a ver las cosas locas que trae este vato Trae unos trucos bastante buenos Bueno estamos haciendo aquí el comercial pero parece que un vagabundo se hizo popó aquí Entonces Que buen cagadón se aventó Listo Es una de las cosas que callan Lo que callan los diriteros Pero si te ando dando Me puedo subir ahí al recibidor Y para que se vea acá las hojas En la lente Si ves el recibidor si te ando dando un viaje No creo Pues tengo que grabar aquí una toma media loca Así que Tengo que buscar bien el ángulo ¿Está aquí? Gracias Rama Va El Bambam ya está sacando sus truquitos Ya está sacando sus mejores cartas ahorita Entonces ustedes van a ir viendo ahorita paso por paso Todos los trucos que va a hacer Están bien loquillos Y pues el güey también es muy bueno De hecho yo creo que es el mejor MTB Rider de aquí de Guadalajara ¿Cómo sentiste el Vars Tobogán? Es que es chido Apretado Pero si quiero verlo Y de hecho el comercial lo van a poder ver Va Lo van a poder ver Al final del video vamos a poner el comercial banda Bien pues Este cabrón va a intentar ahorita Un doble can can Wow ¿Qué crees? Que no grabe el whip Listo pues ya tenemos doble can Tenemos whip Y tenemos un 360 ¿Qué más? Un flip Un backflip Un flip y ya unos 360 con truco Ya Ya Si Si es lo que Ya lo había grabado Que hay un cagón Hay un cagón serial Aquí en el skate park Serial Ha 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Blanco? ¿Glaseo blanco? No, ya se terminó. ¿Buencito o servilleta? Ah, no, así está mero. Ahí está chido. ¿Nomás quieres una o qué? Agarra dos, no mames. Mides dos metros. ¿En una? Bueno, solo una. Aquí se le poncho a mi compa. Hay que andar preguntando. Pues por allá, ese pequeñín que ven ahí, es JP. Ahorita le vamos a grabar también unos trucos a él. Vamos a hacerle un pequeño edit de 10 trucos. Bambam ya se rifó con el comercial. Al final de este vlog van a poder ver el comercial. Y también van a ver lo que vamos a grabar ahorita con él. Así que... ¿Alguien trae ya me ocho? Joan. Joan. Joan, chido. Primer truco y valió verga. Pinche bici chafa, ¿no? Pero está perro, se vio buchido el downside whip. Síganlo en sus redes sociales. Síganlo en sus redes sociales como Young... ¿Qué? Young S. Young S. ¿Qué haces, trap? Rage to the one. ¿Cómo se verá un cabrón de dos metros en una bici de 18? ¿Si quieres hacer un whip a la primera? A la uno, no. Yeah. Ahora otro foot jump. Se lo regalaba. Verga. Se lo limpio. Pues bueno, como pueden ver, yo no le voy a poder dar hoy. Porque ya se está acabando el día. Y tengo que seguir grabando a estos güeyes. Pero pues es parte del show banda. No todos los días se le puede dar. Pero ahorita este güey va a ser un 540. Se va a ver chido. ¿Cómo te late más? Hago ese. Me regreso normal como aquí. Y aquí güey me meto de tres centas picado. ¿Cómo se ve? Sí, estoy bien. Me parece bien, dale. You can do it. Barstin sin manos. Sí vale, ¿no? Sí. A mí sí me gustó. Vamos a grabar. Vamos a grabar el pequeño dogo. No le gustan las motos ni las bicis. Pues banda, ya se acabó la sesión. Ya se acabó el día. Vámonos a la casa. Y mañana vamos a seguir grabando. Por lo pronto ya está la bici aquí en el rack. Así es como debe ir. Asegurada y asegurada de acá. Para que ningún tránsito o algún policía te la haga de tos. Ya es otro día. Y hoy toca poner las llantas nuevas. Aunque sé que va a ser un trabajo muy difícil. Espero que no sea tanto. Porque compré unas llantas que son un poco más sólidas. Me las recomendaron. Porque se supone que este tipo de llantas. Si se te llega a ponchar. Puedes rodar con ellas. También compré unos mandos nuevos. Para la moto. Porque los que trae. Al parecer la moto estuvo mucho tiempo en el sol. Antes de que yo la comprara. Y los mandos que tenía. Pues ya están un poco resecos. Y voy a tratar de ponerle unos puños de BMX. Porque los puños que usan las motocicletas. Suelen ser muy rígidos. Estas son las llantas que estoy usando actualmente. Esta es un poco delgada. No me gusta tanto el piso. Pero si pueden ver. Está un poco agrietada. También. Hace unos días. Escuché un sonido medio raro aquí adentro. Y cuando abrí la tapa y revisé. Vi que se cayó esta madre. Bueno. Esta es la manguera del filtro. Y bueno. Se escuchaba un ruido más cabrón el motor. Y dije. ¿Qué onda? ¿Qué está pasando? Se escucha chido. Pero algo anda mal. Entonces abrí la tapa. Y tengo que ajustar esto ahorita. Bueno. Me adelanté a poner la primer llanta. Porque. Sí estoy emocionado con esto de ponerle llantas nuevas. Solo que me está costando más trabajo de él que pensé. Sí está cansado. Creo que hubiera apagado mejor. Pero. Le hubiera quitado lo divertido a este proyecto. Pues bueno banda. Ya quedaron listas las llantas. Ya quedaron instaladas. Se ve más badass. Lo único que falló. Es el salpicadero. Que está pegando un poco con la llanta. Por ser más ancha. Pero. Chequen el cambio. Ahora sí va a estar chido salir a carretera con estas llantas nuevas. Y bueno. Decidí compartir este video hoy con ustedes. Es porque. Paso. Gran parte de mi tiempo en la moto. Incluso paso más tiempo en mi moto que en mi bicicleta. Últimamente. Porque. Obviamente para distancias largas. Una BMX es asesina. ¿No? Te destruye las muñecas. Ya les había dicho. En un video. Entonces. Este tipo de motos. Que son súper económicas. Ahorradoras. Me puede llevar a todos lados. Por poco dinero. Y. También de paso. Puede llevar a mi BMX. Así que vamos a darle. También banda. Los quiero invitar. A que descarguen mi playlist. De Spotify. Porque. La acabo de hacer. Bueno. Abajo les voy a dejar el link. Para que la descarguen. Muchos me la han estado pidiendo. Entonces. Es una buena playlist. Para que salgan a darle perros. Y bueno banda. Les presento. Un nuevo proyecto. En el que estoy trabajando. Esta pequeña bicicleta. Va a ser para mi hija. Entonces. La voy a pintar. Y la voy a restaurar. Y va a quedar bastante cool. Así que. En el próximo video. Lo van a ver.